¿Qué es la radioastronomía? Soy Cier de Gregorio Monsalvo, soy astrónoma, trabajo en el campo de la radioastronomía y trabajo en el Observatorio Europeo Austral. ¿Qué es la radioastronomía? Desde que el telescopio ALMA nos mostró la primera imagen de un disco protoplanetario en torno a una estrella joven, revolucionó el campo de la formación planetaria. Nos ofrecieron una sola imagen, una pregunta de qué había sucedido antes, el huevo o la gallina, porque empezamos a ver estructuras que no tenían que estar ahí y que están eventualmente asociadas a la formación de planeta. No sabíamos si estas estructuras estaban producidas por planetas que se habían formado mucho antes de lo que esperábamos o si estas estructuras iban eventualmente a formar planetas más adelante. Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que la teoría de formación de planetas, que se basaba en nuestro propio sistema planetario, no valía. Y bueno, desde entonces, se han visto cientos de exoplanetas con arquitecturas muy diferentes a las nuestras. Podemos tener sistemas con múltiples supertierras que no tenemos en nuestro sistema solar o podemos ver gigantes gaseosos bien lejos de las estrellas o muy cercanos a esas estrellas. Entonces, hay muchísimas preguntas abiertas relacionadas a cómo se han formado ese tipo de planetas y hay otro campo muy interesante que es el campo de las moléculas complejas, moléculas que eventualmente van a formar vida. Y yo creo que hay que guiar un poquito los estudios hacia ese campo entender cuándo aparecieron este tipo de moléculas complejas, en qué parte de la formación estelar aparecen y cómo acaban eventualmente siendo parte de los planetas que se forman al final de todo este proceso de formación de estrellas. Para responder las preguntas clave de cómo se forman los planetas a lo largo de todo este proceso de formación de estrellas de distinto tipo, desde las de baja masa a las de alta masa, nos quedaría quizás ir a las primeras fases de formación de las estrellas, donde pensamos que podría estar eventualmente produciéndose esa formación de planetas muy temprana. En estas fases, las protoestrellas están rodeadas de una cantidad tremenda de material que pertenece a la envoltura, a la nube madre donde se están formando y es bien complicado. Es bien complicado tener la capacidad resolutiva para ver detalles y la sensibilidad para ver objetos bien débiles. Entonces, todo el desarrollo que se necesita tendría que ir en esa dirección. ALMA se está quedando ya obsoleta desde mi punto de vista y lo que necesita el futuro es aumentar las capacidades, que de hecho ya hay un plan para aumentar esas capacidades e ir más profundo y a ver más detalle. Y luego telescopios como el Square Kilometer Array también van a tener un gran impacto en este tipo de estudios. Lo que se está haciendo para mejorar ALMA es mejorar la instrumentación que tiene y mejorar parte del sistema de computación que va a dar lugar después a las imágenes interferométricas que proporciona este telescopio. Entonces, hay varios planes de desarrollo de ALMA. Uno de ellos, que es el más importante, es mejorar las capacidades del supercomputador que te junta todas las señales de las antenas. Y luego hay más planes también de añadir más antenas que estén más lejos y gracias a eso se va a poder ver detalles mejores en todos los objetos de estudio. Los telescopios de la ESO, desde que se construyeron, han contribuido muchísimo al desarrollo de la astronomía y yo creo que los tres premios Nobeles que se han otorgado gracias a observaciones con estos telescopios resumen muy bien esta contribución. El primero fue otorgado en el 2011 y está relacionado con la expansión acelerada del universo gracias al estudio de supernovas bien lejanas. El segundo es bastante reciente, en el 2019 y fue otorgado por todo el trabajo en detección de exoplanetas, donde los telescopios de la ESO han contribuido mucho, por supuesto. El tercer premio Nobel fue en el año 2020 y fue por el estudio del movimiento de estrellas cercanas a nuestro centro galáctico, donde se comprobó que las órbitas mostraban el movimiento que deberían de tener, según las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein, en torno a un objeto bien compacto. Entonces, gracias a eso, se pudo confirmar la existencia de un objeto bien compacto ahí en nuestro centro galáctico, que un poquito más adelante se pudo ver en imagen, gracias al telescopio horizonte de eventos, donde ALMA forma y APEX, que es de la ESO también, forman parte. Bueno, la ESO tiene un futuro muy interesante, está ahora construyendo el telescopio más grande que va a existir en la Tierra, el LT, que es un telescopio de 39 metros, y esto, por supuesto, va a revolucionar muchos campos científicos. No puedo mencionar uno específico porque yo creo que va a contribuir a todos, pero quizás en el campo de los exoplanetas hay un par de cosas que van a ser bien importantes y donde el LT va a tener mucho campo de estudio. Una es el estudio de las atmósferas de exoplanetas. Vamos a poder hacer un censo de muchas atmósferas de exoplanetas que ya conocemos y ver si eventualmente pueden indicar alguna existencia de vida. El segundo campo donde van a poder contribuir los instrumentos del LT va a ser en la observación de planetas que están en la zona de habitabilidad, que es esta zona ni muy cercana ni muy lejana a la estrella donde el agua puede estar en estado líquido y que eventualmente tiene las condiciones propicias para que surja vida tal y como la conocemos. ¡Gracias!